Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y él me puede oír Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en este problema que tienes Dios está aquí Si tú quieres le puedes seguir Y Dios está con nosotros Y es que quede en los astros Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y él me puede oír Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto porque yo le canto y él me puede oír Lo puedes sentir Te lo puedes sentir a tu lado En este mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en este problema que tienes Y Dios está aquí Si tú quieres le puedes seguir Gracias Señor Porque nunca me dejas solo Te amo Un día orando le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el barro soy Molde a mi vida a tu parecer Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Porque por el fuego Te voy a hacer llorar Te voy a hacer llorar Te voy a hacer llorar En lugar de tu quejar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Y quiero que aprendas También a perdonar Soy el fruto de aquel árbol Que elevó sus ramas Muy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Me acarició con sus ramas Y bajo sus sombras Poco a poco fui creciendo Bendita la obra Del que admiro y quiero Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mano Me das con firmeza Y en tu cabellera Las nieves reflejas Tu mirada es triste Pero siempre buena Viejón Pero que gran tipo es usted ¿Cómo está? Buenos días Me refiero a ti Viejón de oro Dios me lo diga pa Nos vamos mucho Visitando el cementerio de San Pedro Que mi juventud Está muy hiervado ahora Por tanta lluvia Mi vida te doy Viejo estoy agradecido Encerrado Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que vida Sé que vida hay una Y una vida Tú me has dado Que Dios te conserva Que Dios te conserve Ojalá y que Siempre aquí a mi lado Me refiero a ti Buen hombre Sé que por mucho tiempo Cuidaste de mí No se tiene nombre Cuando no hay un padre Y todo ese orgullo Me lo diste a mí Me refiero a ti Qué bonita esa rolita Este pan que tú nos haces Es pan que tú es celestial Aquí están mis papás Tu palabra es la verdad Es tu amor nuestra unidad Aquí descansan Mis papás Mi abuelita Catalina Y mi tía María Isabel Aquí están Mi mamá La señora Juanita Díaz No sé si Ustedes recuerdan Que les platiqué la historia Mi mamá Mi mamá Solo tuvo Una hermana Que es ella María Isabel Díaz Aguilera Mi tía vivía en Tampico En la ciudad de Tampico Y cuando le hablaron a mi mamá Que mi tía no se casó Cuando le hablaron a mi mamá Que mi tía Estaba enferma Déjenme cambiar el micrófono Para acá Para que me escuchen mejor Está haciendo muchísimo aire Mucho aire Cuando le hablaron a mi mamá Que mi tía Pues estaba ya enferma Pues se fue ella Hermana Se fue ella Inmediatamente A Tampico Y Pues lamentablemente Mi tía ya estaba Muy enfermita Todo por El cigarro El cigarro Ella fumaba mucho Entonces Mi mamá Lo que quería era que No quedara Ella allá Mi abuelita acá Mi abuelita en otro lado Ella quería que estuvieran juntos Entonces A mí me habló Mi mamá Yo tenía una camioneta Como si fuera una ambulancia Una ven Y le quité los asientos Y nos fuimos Mi hermano Luis Y yo Hasta Tampico Llegamos a Monterrey Por mi hermano Ricardo Y con la intención De traernos a mi tía En esa camioneta Para que la atendieran Aquí en Torreón Pero Los médicos Pues no nos recomendaron Mucho Que nos la lleváramos O nos la trajéramos En la camioneta Porque ya estaba Muy malita Entonces Mi mamá Ella lo que quería Era Tener a su hermana acá Costara lo que costara Y mi mamá Contrató Una ambulancia Aérea Nos trajimos a mi tía En una ambulancia Aérea Por avión Hasta la ciudad De Torreón Pues a los poquitos días Dos o tres días Mi tía terminó Y nos la trajimos Aquí a San Pedro Ella Mi tía María Isabel Díaz Aguilera Fue En el 2000 Fíjense 2000 Hace 22 años Tenía 70 años Ya Mi mamá Mi mamá murió El 11 de abril Del 2012 Diez años Mi mamá Fíjense que rápido Es El 11 de abril Es el La fecha de nacimiento De mi hijo William Entonces Aquí está Mi tía Mi abuelita Catalina Aguilera Es la mamá De mi mamá Y de mi tía Ella es la mamá De sus dos hijas Que están aquí con ella El papá Pues él pidió Quedarse Con sus papás Allá en En un pueblito Que se llama Belén Del Refugio Jalisco Allá estaban No es cierto Sus papás Están sepultados En Teocaltiche Jalisco Y él pidió Que lo sepultaran Con sus papás Y mi mamá Bien valiente Se lo llevó Allá Todavía cuando estaba Enfermito Y cuando terminó Mi abuelito Lo sepultaron Allá En Teocaltiche Con sus papás Él no quiso estar aquí Con su esposa Ni con su hija Él quiso estar allá En Teocaltiche Con sus papás Entonces Mi mamá Siempre muy fuerte Fue la que se encargó De todo De sepultar A su mamá A su hermana A su papá Y al final Terminó ella A mi papá También Mi mamá Siempre muy fuerte Aquí está Mi papá También Don José Rubalcaba Íñiguez Fíjense Mi papá Tiene ya 23 años Que falleció Muchísimos años Ya Y pues Me gusta Venir a darle La vuelta Ya tenía Muchas ganas De venir Pero estaba Cerrado Duró Casi un mes Cerrado El cementerio Y pues Por eso No No había Chanza De darle La vuelta Pero ya Hoy Me decidí Dije Vamos a A visitar A mi papá Y a mi mamá A mi abuelita A todos Mis seres queridos Que están En este lugar Pues esa es la historia Mi papá Don José Rubalcaba Él si quiso Estar aquí Con su esposa Él si quiso Que Quedarse aquí Con nosotros Y a mi Si como que No me gustó Mucho Que mi abuelito Se hubiera ido Para allá Porque Estoy seguro Que allá Está abandonado Toda enyerbada Su gaveta Nadie los visita Aquí mínimo Les echamos La vueltecita Y mínimo Les ponemos Una florecita Pero bueno Fue Su decisión Y se le respetó Mi mamá La respetó Imagínate Llevar a tu padre Y sepultarlo allá Y venirte Dejándolo allá Híjole Mi mamá Que valiente En serio Pero bueno Así es la historia Amigos Ya nos vamos Quise venir Y avisarles Que aquí andamos Que no nos olvidamos De ellos Que siguen En nuestro corazón Ojalá Nuestros amigos Del panteón Le den una Crás Y creo que Se van a poner La pila Porque ya viene El 2 De noviembre 1 y 2 Entonces se va A poner aquí Muy bonito Tiene que quedar Muy limpio Muy bonito Primeramente Dios Déjenme ver Quien está por aquí Me voy a poner Acá de este lado Miren No me lo van a creer Ahorita que di la vuelta Sentí como que estaba Una persona aquí Parada conmigo De seguro Es mi mamá O mi papá Les juro Que cuando me giré Al lado izquierdo Sentí que estaba Aquí parado alguien Chulada A ver Déjenme ver Quien está aquí Porque no les alcanza A ver A ver Es que Me queda muy brilloso No Ahorita los leo Allá en el carro Porque aquí Hay mucha luz Vámonos Fue en mi Rubalcaba Aquí están Mis jeres Queridos Que sepan que Aquí estamos Con ellos Reportándonos Aquí están Esta es su casa De ellos Y hay que venir A visitarlos Porque tarde Temprano Aquí vamos a estar También Y ojalá Y que nos vengan A visitar Porque Muchas de las veces Los hijos Son tan crueles Que Que se olvidan De los papás Hasta cuando ya Se mueren Ahí se andan Queriendo ir al pozo Y bueno Puro show Pero bueno Ya me voy Déjenme nada más Me persino Y nos vamos Vámonos Vámonos pues Ya Me siento rico A gusto Porque ya vine A visitarlos Miren Esta es una Muy buena idea Si tienes A tu ser querido En la tierra Esta es una Muy buena idea Miren Son ladrillos Parados Y luego ya Le hicieron el corralito Y luego ya Le pusieron arriba Los ladrillos Acostados Que bonito Para las personas Que tienen su ser querido Aún En la tierra Pues miren Esta es una Excelente idea Muy buena idea Vámonos pues Y nunca Me voy a cansar De venir Y pedir Por el eterno Descanso De mis papás De mis seres Queridos Y de mis amigos Que están aquí También Aquí derecho Está Pepe Escandón Por acá Está Nuestro gran amigo Don Ramiro Don José Gamiuchipi Amparito Ahí están ellos Miren En esa Son compadres Mi mamá Y mi papá Del coronel Gamiuchipi Miren como está Enyerbado Pero es normal Pues es por la lluvia A ver No es brujería Esa Vayan a tener Ahí un amarre Algún día Voy a venir A descubrir Brujería Que si debe De haber Miren Aquí está Don Ramiro Mares Don Ramiro Mares Florentino Y Don Ramiro Mares Ávila Hay muchas hormigas Pues vámonos Rubalcaba Vengan a visitar A sus seres queridos Nada te cuesta Venir Un ratito Siempre que vengan Chequen en ese árbol Que no vaya a haber Un pillo ahí arriba Porque Ahí se suben Es mejor Vigilar Porque Que no te vayan A dar un susto Que pues aquí Traemos con que Quererlos Pero bueno Amigos Pues ya nos vamos Que tengan Muy buen día Gracias Por haberme Acompañado Miren Allá está Mi amigo Gerardo Dejen Ah Déjenme Voy a leer Acá arriba Del carro Porque aquí No puedo ver Gracias Por haberme Acompañado Buenos días Buenos días Nada Traje Nada Me quiero llevar Hay que se quede Déjenme Subo aquí Al carro Para leer Porque No se alcanza A ver el brillo Con el brillo De la luz Y aquí Los voy a leer Bien Ay Pero déjenme Le prendo al aire Pues está nubladito Pero se siente El calor Se siente el calor Déjenme ver Quién está aquí Híjole Dice Esperenme Ahorita voy a leer Es que están muy chiquitas Las letras Carnal Déjame Juan Juan Que Juan Odraude Gallardo Carnal No estoy de acuerdo Con el comentario Que hiciste Porque Este panteón Ha cambiado Ha cambiado mucho Desde Que la doctora Entró Siempre lo han Mantenido Muy limpio Ahorita está así Te voy a decir Por qué Enhiervado Porque duró Casi Un mes O si no Más que un mes Cerrado Por qué Porque estuvieron Haciendo Exhumaciones El gobierno Del estado Duraron Casi un mes O un poquito Más del mes Haciendo Exhumaciones Entonces El panteón Estuvo Totalmente Cerrado No podía Entrar Nadie Y hubo Una temporada De lluvia Fuertísimo Duramos Casi una semana Lluvia 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 Y es por eso Que el panteón Ahorita está así Enhiervado Pero De lo que yo Siempre He admirado En este lugar Es la limpieza Y apenas Abrieron El lunes Casi Creo que ya Empezaron A limpiar Por otro lado Pero siempre Este panteón Luce Muy limpio Y te lo digo yo Porque yo Cada que vengo Hago transmisiones Este lugar Siempre Lo mantienen Muy Limpio Saludos Híjole Es que Voy a ver Cómo hacer La letra Más grande Porque no Alcanzo a leer Araceli De boca Para ya No comer Tanto Ándale Pues vaya Y que se la Que se la Cosa Liliana Esquivel Hola Buenos días Buenos días ¿Quién más? Este primeritito No lo alcanzo A ver Quién es No sé Quién sea Que nada más Le puso Saludos Pero bueno Ya Edgar Jesús Macías Anguiano Saludos Para mi familia Macías Anguiano De La Zapata Desde Alabama Híjole Carnal Andas Bien Lejos Te mando Un abrazo Mi Edgar Cuídate Mucho Y que Dios Te cuide Siempre Liliana Esquivel Buenos días Pues ya me voy Amigos Y amigas Ya tenía muchas ganas Este primeritito No le alcanza A ver quién es Nada más Dice saludos Erika Elena Barbosa Hola Buenos días Buenos días Pues ya me voy Amigos y amigas Que tengan un excelente día Gracias Por haberme Acompañado En esta Transmisión Desde El cementerio De San Pedro Coahuila Cuídense mucho Que Dios Los bendiga Y las bendiga Erika Elena Barbosa Muy pronto Yo voy a ser testigo De que este lugar Sea Un lugar Limpiecito Van a ver Vámonos pues Que pasen Un excelente día Bendiciones Compartan Por favor La transmisión Compartan Vámonos pues Un abrazo Limpнут 嗎 Quás sub m C Em Entonces